Ya tenemos listas las herramientas para hacer un gran cubrimiento con video, fotografía y textos durante el World Business Forum en Bogotá los días 7 y 8 de junio. Desafíos de desarrollo de personal, de talento, de crecimiento y de transformación de la mano de expertos en el evento de Wobi. Así que los invitamos para que nos sigan a partir de este momento en nuestras diferentes redes sociales donde vamos a estar haciendo ese cubrimiento en vivo, minuto a minuto, con las principales conclusiones de los ponentes a este gran evento mundial. Gracias. 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 Gracias.